Este sábado se realizará uno de los eventos sociales más importantes de la ciudad, la Telealimentón, organizada por el Banco Arquidiocesano de Alimentos. Gracias a este gesto solidario, el cual llega a la segunda versión, se puede atender el tema de desnutrición y hambre de cerca de 200 mil personas. Será una jornada de 14 horas acompañada de una programación artística en el Teatro Pablo Tobón Uribe para despertar el espíritu solidario. Un poco más de 45 mil personas estamos atendiendo vía donación y por programas y proyectos venimos atendiendo un poco más de 94 mil personas. En total estamos atendiendo 140 mil personas. Para esto necesitamos la solidaridad de todos porque uno solo no alcanza. Aunque se reciben donaciones en alimentos, también es importante que sea en dinero para poder acompañar el proceso de recolección y entrega de los alimentos. Lo ideal es que nos lo entreguen en dinero porque nos sale mucho más barato y lo podemos espaciar en el tiempo y el impacto que logramos en las comunidades va a ser mucho mayor. De lo que logramos recaudar en el primer telalimentón el año pasado, ese dinero lo pudimos manejar durante 10, 11 meses para poder lograr el impacto que necesitábamos en la población, tanto nutricional como disminución del hambre, como en el tema de promoción humana. Se espera este año superar los 364 millones de pesos y las 22 toneladas de alimentos recaudadas en la primera versión. Las donaciones se pueden hacer en efectivo en las urnas que se instalarán o a través de la cuenta Bancolombia 021-266-34032 a nombre del Banco de Alimentos de Medellín. También llamando al teléfono 448-3888 o a través de la página web www.bancodealimentos.net haciendo un clic en la zona de pagos. ¡Gracias! ¡Gracias!